Pónganse a trabajar, toquenlos mal, no digo, creen que es pura fiesta, nomás no les va a dar toques el cable Ah no, se soltó, se soltó el otro Y se pusieron rojo, rojo a los muchachos Viene la música de Chuy Gascón y su metralla ¡Duro metralla, duro! ¡Échale pues! ¡Ja, ja, 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 ahí! ¡Rilo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Duro! ¡Ahí se voy! ¡Asocio! Otra vez voy a volver a regresar a aquellas tierras donde yo la conocí Aquella fiesta que me dio todo su amor y su cariño Llegaré, irá, buscaré, la encontraré, platicaré y le contaré Que la extrañé, que la soñé y que sigue siendo mi preferida Le diré que aún conservo sus aretes, sus anillos, sus pulseras, sus peinetas Su retrato, su cartera, su chequera y aquel lindo carro del año Que la quiero, que la adoro, que ella es todo mi tesoro Que me estoy bañando en cloro para estar como te odoro Y voy a montarle un toro, por su cariño Otra vez voy a volver a regresar a aquellas tierras donde yo la conocí Aquella prieta que me dio todo su amor y su cariño Llegaré, irá, buscaré, la encontraré, platicaré y le contaré que la extrañé, que la soñé y que sigue siendo mi preferida Le diré que aún conservo sus aretes, sus anillos, sus pulseras, sus peinetas, sus retratos, sus carteras, su chaquera Ya que lindo carro del año, que la quiero, que la adoro, que ella es todo mi tesoro Que me estoy bañando en cloro para estar como te adoro y voy a montarle un toro por su cariño ¡Aquí le dices, güey! ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Uy, no más! ¡Así, así, 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 así! ¡Ross! ¡Ho, ho, ho, ho!